En Sudáfrica se va a desarrollar en los próximos días, en las próximas horas, una cumbre de los BRICS, los países más grandes del mundo en cuanto a su geografía y también a cantidad de habitantes. Nahuel nos trae esa información. ¿Qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? Buen martes. ¿Qué tal, Cecilio? Buen día para vos, para toda la audiencia de Canal 26 en esta mañana. Así es, una cumbre muy importante. Los BRICS, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica y China son los países que conforman esta cumbre de países que tienen como particularidad el haber trascendido, si se quiere, las condiciones del llamado Tercer Mundo, ser países que están en vías de desarrollo y que están cerca o al menos en vías de acercarse a naciones desarrolladas. Con lo cual, son países emergentes, se podría decir, que van a reunirse en la cumbre que tiene lugar en Sudáfrica y ahí lo vemos llegar a probablemente uno de los hombres más poderosos del mundo en términos geopolíticos. Xi Jinping es el presidente chino. Es su quinto viaje a Sudáfrica desde que asumieron a presidencia en 2013. Los vemos ser recibidos por Ramaphosa, que es el presidente de ese país. Se espera que los líderes de estos países, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, discutan especialmente la expansión de la membresía porque están de alguna forma barajando la posibilidad de incorporar nuevas naciones. El objetivo que tiene este conglomerado de países hoy es situarse como un bloque anti-hegemónico, si se quiere, para de alguna forma competir con Occidente, con el bloque compuesto por los países europeos y Estados Unidos. Esta expansión durante mucho tiempo fue un objetivo de China que espera que los BRICS sean más amplios y brinden la influencia a una agrupación que ya alberga alrededor del 40% de la población mundial y una cuarta parte del PBI mundial. Es decir, es un instituto en términos políticos realmente muy, pero muy poderoso. Bueno, lo cierto es que el presidente de Sudáfrica va a recibir al presidente chino Xi Jinping, a Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, y al primer ministro indio, Narendra Modi, del 22 al 24 de agosto. Vladimir Putin está buscado bajo un orden de arresto por haber invadido Ucrania, con lo cual no va a viajar y se va a unir de manera virtual para ser parte entonces de esta cumbre que se está celebrando por estas horas en Sudáfrica.